¿Qué es la transición que hay en el siglo XIX y XX en términos del instrumento fundamental o privilegiado? En el XIX se prefieren los pianos grandes para los grandes escenarios a los grandes teatros y en el XX hay una transición y se prefieren mejor las guitarras para escenarios cortos, para además son cuestiones más íntimas donde los intérpretes tocan su guitarra en su habitación, en lo más cercano que tienen y desde allí crean o desde allí ensayan, desde allí practican, desde allí piensan su instrumento. Este instrumento pues toma mucha moda, toma mucha fuerza y todo el siglo XX se vuelve muy importante y en nuestros días es quizá el instrumento más importante que tenemos en términos globales de todo mundo lo reconoce y todo mundo sabe la importancia del sonido que tiene este instrumento. Sobre esto, pero sobre todo sobre el ejercicio de aprender la música, de enseñar la música y de pensar la música desde la guitarra, practico hoy con el doctor Julio César Jiménez de la Unidad Académica de Música. Acompáñame. Somos varios los maestros de la Academia de Guitarra, somos nueve profesores, yo soy uno de ellos. Mi experiencia ha sido muy buena, tengo 15 años dando clases aquí en la UAS, mi experiencia ha sido muy buena, en general la dinámica que se suele tener o que se tiene con los alumnos en este tipo de formación es una dinámica de tipo individualizada, entonces uno está uno a uno con el alumno enseñándole todos los secretos de la guitarra, la cuestión de la técnica, la cuestión de la música, la cuestión de la interpretación. En la escuela tenemos la carrera, digamos, la licenciatura es de guitarra clásica, pero también tenemos talleres, talleres que están más orientados hacia una cuestión de promoción cultural, de divulgación, etc. y este tipo de talleres suelen ser sabatinos o suelen ser en la semana, por las tardes, despertinos, y en estos talleres sí se manejan también música popular o guitarra eléctrica o otro tipo de contenidos también. Sí, ese fue mi primer libro, es un libro que refleja mi investigación de tesis doctoral y que después se adaptó para convertirse en un libro. Es una investigación de carácter principalmente epistemológico que tiene, digamos, como un acercamiento hacia el pensamiento complejo y cómo unir las distintas disciplinas a través de este marco teórico que nos da el pensamiento complejo y la hermenéutica también. Soy guitarrista desde los nueve años, empecé a tocar la guitarra, pero en el transcurso de mi vida como profesor universitario he ido incursionando en los temas de la investigación, pues al estudiar los posgrados, al estudiar un doctorado que fue principalmente de investigación, me fui incursionando mucho más en este tema, me fue interesando, lo fui conectando, articulando con lo que yo ya hacía como artista y bueno, actualmente tengo el privilegio de haber incursionado en el Sistema Nacional de Investigadores y esto, aparte de ser un privilegio, pues es una obligación el estar produciendo constantemente. ¡Gracias!